Yo estoy convencido de que si todos participamos y todos le invitamos y todos le sumamos a este esfuerzo, Mazatlán va a mejorar, va a mejorar el trabajo de ustedes, va a mejorar la calidad de vida de ustedes y su familia y la familia de Mazatlán estará mucho mejor. Un placer, este para mí esto, el conocimiento vale mucho, la verdad, y pues me siento muy contento de estar con ustedes y que me den la oportunidad de estar en este momento. Muchas gracias por todo y espero que sigan abordándonos y sigan contándonos con nosotros. Muchas gracias.